Muy buenas y bienvenidos a mi canal, el canal de Aliexpress. En el vídeo de hoy os quiero explicar cómo he realizado la instalación del grupo SRAM AXS Force en mi bicicleta de carretera. Quiero intentar compartir con vosotros todos los pequeños trucos que yo sigo a la hora de realizar la instalación de un grupo, ¿vale? Este en concreto es para un grupo electrónico, pero muchos de ellos también valen para un grupo convencional con cable. Por otro lado, os recomiendo que os suscribáis ya que mi idea es seguir subiendo vídeos con más frecuencia y sobre todo explicar mecánica básica que yo realizo en la bicicleta y que creo que os puede interesar a la hora de aprender y poderla llevar a cabo también en vuestras bicis y así os ahorráis un poquito de nirillo. Os dejo con el vídeo, ya sabéis, suscribíos, dejad en los comentarios las dudas que podáis tener y darle a like que siempre se agradece. Y por si alguno lo está pensando, estas gafas no es porque acaben de llegar de fiesta, ya me gustaría, ¿qué va? Es porque estoy con alergia a un resfriado de la hostia. Tengo unas ojeras que flipas y no me apetece que salgan en la tele. Ahora sí que os dejo con el vídeo. Bueno, como paso previo a la instalación del grupo en la bicicleta, os recomiendo que probéis que todo funciona. Para ello, vamos a emparejar los componentes del grupo. Cogeremos el denominado cerebro, que es el cambio trasero, y pulsaremos el botón hasta que la luz empiece a parpadear. Una vez que la luz está parpadeando, podemos sincronizar el resto de componentes en el orden que queramos. En este caso, yo lo voy a hacer con el desviador delantero. Para ello, pulsaremos el botón y esperaremos a que la luz parpadee rápidamente. Una vez que lo haya hecho, dejaremos de pulsar el botón. ¿Vale? Ya estaría. Y ahora continuamos con las manetas. Y haremos lo mismo. Pulsaremos el botón y esperaremos a que parpadee rápidamente. Y ahora vamos con el componente que queda, que es la última maneta. Y otra vez lo mismo. Pulsamos el botón hasta que la luz parpadee rápido. Una vez que hemos vinculado el último componente, haremos una pulsación en el botón del cambio trasero. Con esto estamos indicando que ya hemos emparejado todos los componentes del grupo. Y por último, lo que os recomiendo es que probéis haciendo presión sobre uno de los botones de la maneta, es que el cambio y el desviador os responde. Y con esto ya podemos proceder a la instalación del grupo en la bicicleta. Bueno, lo primero que he hecho ha sido, después de pasar la cadena, es ajustar los topes. Para ello he empezado con el inferior y luego he ido probando que cuando bajo la cadena en la última posición, pues me ruede sin hacer ningún tipo de ruido. ¿Vale? Después de ajustar el tope inferior, lo que he hecho ha sido llevar el cambio a la posición contraria y ajustar el tope. ¿Vale? Luego, dependiendo del cassette que tengamos, tenemos la famosa herramienta que nos proporciona el RAM. En mi caso, he tenido que dejar la distancia que pone 33 dientes. Para realizar el ajuste del cambio, disponemos de tres tornillos en la parte posterior. Apretando o aflojando este tornillo, conseguiremos ajustar el límite del cambio en la parte inferior, de tal manera que consigamos que la cadena ruede fina cuando estamos en el piñón pequeño. Con este tornillo haremos lo mismo, pero en el piñón grande, de tal manera que consigamos que no se nos caiga la cadena. Por último, tenemos un tercer tornillo que será el que utilicemos para realizar el ajuste con la galga roja. Es muy importante ya que acercará o separará el cambio, dejando la distancia correcta según el número de dientes que tenga nuestro piñón grande. Y recordad que si no hacemos bien este ajuste, el cambio no terminará de ir fino. ¿Qué problemas me he encontrado yo cuando estaba en el piñón más pequeño del todo y quería subir la cadena? Era imposible, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué... Lo bueno es que no tenemos que estar aquí tal... Bueno, como veis he colocado la bicicleta en el rodillo, porque como os dije en un vídeo que os voy a dejar por aquí, lo utilizo cuando tengo que hacer alguna chapucilla de estas y tengo la bicicleta en casa, pues me es mucho más cómodo. En el taller la tendría en lo que es el trípode, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasaba? Pues que cuando yo estaba dando pedales y quería subir una marcha, no me subía, ¿vale? Ahora funciona perfectamente porque ya lo tengo ajustado, ¿vale? Pero no me funcionaba. Intentaba saltar, saltar... Eso, en un cambio tradicional, lo que haríamos sería darle un poquito de tensión a la rosca para que subiese. En este grupo lo que hay es una cosa que se llama microajustes. Entonces, lo que hacemos es dejar pulsado el botón y a la vez darle una pulsación al cambio. Y eso lo que hace es moverlo, pues no sé cuántos milímetros, hacia la dirección que le tengamos. En este caso, en mi caso era hacia adentro, ¿no? Esta maneta la tengo configurada para que suba piñones. Pues lo que hace es desplazarla un milímetro o un milímetro, lo que sea, para adentro. Así he ido probando hasta que he conseguido que, una vez estando en el piñón más pequeño del todo, ¿vale? Me saltase al siguiente, ¿vale? Y bueno, como veis aquí, os lo voy a enseñar para que veáis que ya está todo funcionando perfectamente. Además, es que con el rodillo es súper fácil porque nos sujeta la bicicleta y podemos hacerlo. Y encima, con esto, es una pasada porque no tenemos ni que estar ahí, que si para adelante, que si para atrás. De todas maneras, si habéis colocado primero las manetas, recordad que con el botón que tiene el cambio, también podemos hacer dándole una pulsación que baje, ¿vale? Y también nos sirve para probar. O si le damos dos pulsaciones, pues sube, ¿vale? Esto también lo he utilizado, pues para hacer algún ajuste, en vez de darle a las manetas y tal, pues te vienes aquí y la verdad es que es comodísimo. O sea, tú le das al botón y haces la actuación como si fuese la maneta. Una vez que ya he montado esta parte, lo que voy a proceder es a retirar la cinta, que como veis en este lado ya la tengo quitada, y voy a quitar lo que es la funda, que está ya por ahí por el suelo, la funda del cable de cambio. Como os digo, yo esto lo hago después de asegurarme que el cambio está funcionando. Una vez que he comprobado que el cambio está funcionando, pues ya retiro lo que es la funda trasera, la parte que va por el interior y la cinta del manillar y su funda correspondiente, ¿vale? Lo siguiente que haré será soltar los tornillos tanto del freno trasero como del freno delantero para sacarlos de las fundas y poner las nuevas manetas. Para no tener problemas con el guiado de los cables por el interior del cuadro, ya que van al descubierto, utilizo estas guías, ¿vale? Son muy útiles porque metes por aquí lo que es el cable, no sé si voy a conseguir que enfoque, metéis por aquí el cable y esta parte se queda por dentro del cuadro, ¿vale? Y os ayuda a sacarlo de un extremo a otro. A mí venían con un cuadro de carbono que compré y no sé si se pueden adquirir, me imagino que sí que existirán. Y para mí es lo más cómodo a la hora de hacer una operación de este tipo. Así que nada, voy a montar las manetas y luego os sigo contando. Ahora que estoy cambiando las manetas, os quería enseñar cómo funciona la funda que os he enseñado, ¿vale? Se mete un extremo del cable por dentro, ¿vale? Y ahora se queda, digamos, lo que es por dentro del cuadro. Ahora puedo retirar lo que es el cable de la funda y dejarlo listo para volverlo a pasar de nuevo cuando haya terminado de poner la maneta. La otra opción es utilizar unas guías que tienen unos imanes en los extremos para guiar el cable por dentro del cuadro. Pero a mí esto me parece muchísimo mejor. Acabo de terminar con las manetas. He tenido que reutilizar la cinta porque no tengo otra y porque la verdad es que está bastante nueva. Y nada, ya está todo listo. Y solo falta, con la llave dinamométrica, pues apretar los tornillos a la presión indicada. En el caso del freno de llanta, vale, no se puede ver porque está tenso, pero bueno, por aquí es por donde se introduce el cable y lo que he visto es que tienen un tornillo para ajustar para ajustar cómo queremos que nos queden de cerca los frenos, ¿vale? Yo, por ejemplo, que tengo las manos pequeñas, siempre me interesa acercarlos un poquito más hacia lo que es el manillar. Y ya está. Ahí está. A ver si lo puedo enseñar. Ahí está el cambio montado. He dejado el monoplato, como os comenté. De momento no voy a poner el desviador delantero. Y ya estaría listo. Y la bicicleta se queda exclusivamente con estos dos cables, ¿vale? Este estoy dudando si ajustarlo un poco porque, bueno, cuando hago así, pues necesito que esté un poco más largo, pero me gustaría que quedase un poquito más recto. Lo que pasa es que no me deja girar el manillar y me da miedo, pues que, yo qué sé, que pueda pegar así un... Aunque en la de carretera no se gira mucho el manillar y las probabilidades de caerte son mínimas, no me gusta mucho cómo queda esto y a lo mejor me planteo cortarlo un poquito. Así que nada, ahí está el grupo de Runforce AXS montado y listo para darle caña. El cambio, primera sensación es increíble, increíble cómo va. Es como pasar de conducir un coche convencional a conducir un coche eléctrico. Aunque no nos demos cuenta, yo por lo menos estoy acostumbrado a que cuando cambiaba de marcha con el sistema tradicional, oyes, escuchas cómo pega ese golpe, el clac. Y sin embargo aquí es que no se oye absolutamente nada, más que el click que hacemos en la palanca. Me quedo con la suavidad y que ahora mismo la bicicleta con el grupo es Runforce, el cassette que llevaba el ZTT 1134 y la cadena KMC, no suena absolutamente, absolutamente nada. Entonces, de momento muy buenas sensaciones y ya haré, cuando lleve muchos más kilómetros, pues intentaré hacer un vídeo de estos de larga duración. Así que nada, estas son mis conclusiones y la aventura con el cambio Runforce AXS. Ya sabéis, si os gusta, suscribíos y se agradece siempre los likes. ¡Hasta luego!